Una de las industrias que poco a poco está reaperturando es la del calzado. Nos encontramos aquí en el mercado séptima avenida en donde la mayoría de los puestos que están acá precisamente son de zapatos para damas y para caballeros también. Aquí nos encontramos con uno de los microempresarios que está haciendo la lucha por su parte sin el apoyo de ninguna entidad del gobierno. Don Francisco Moreno, ha sido difícil todos estos meses que ustedes han estado cerrados y por voluntad y fuerza de ustedes, los microempresarios aperturaron estos talleres. ¿Cómo ha sido esta lucha que han tenido ustedes? Buenas tardes. Sí, pues nosotros, entre nosotros los mismos compañeros zapateros, decidimos la apertura de aquí porque de la municipalidad de aquí no se supo nada. Todos se escondieron, todos a saber qué se hicieron. La presidenta de este mercado no está, estamos a la deriva. Entre nosotros compramos los insumos, compramos todo para poder mantener aquí el mercadito. Aunque aquí no se viene mucha gente, pues porque ya casi la mayoría se fueron. Pero ahí estamos haciendo la lucha porque necesitamos comer y trabajar, pues la gente que nosotros necesitamos trabajar. Y aparte de eso nosotros, pues yo o nosotros necesitamos a alguien que los apoye, porque aquí ni la presidenta del mercado no está, ni los de aquí, de las oficinas, no los han dicho nada. Ellos no se preocupan por nada. Nosotros tenemos que hacer esto, aparte de todos nosotros, tenemos que hacer la fuerza para seguir trabajando. Los que queremos trabajar porque necesitamos comer. Ya compramos nosotros, entre nosotros mismos, los insumos. Mire usted cómo está todo lleno aquí de agua, porque no se preocupan por arreglar nada. Si usted se va para el baño, para abajo, y es un dinero que ya lo mandaron. Pero que sabe que sí, es donde está el dinero. Entonces, si me gustaría que fueran a ver los baños de abajo, no sirve. Don Francisco, ¿cuántas personas trabajan aquí con usted? Mire, yo tenía cuatro, ahora solo estamos tres. Por cosas de saludabilidad que tenemos aquí, pues que solo tenemos que trabajar con poca gente. Pero ahí estamos empezando otra vez de nuevo. ¿Qué les pide a las autoridades municipales, aquí los encargados del mercado, de las entidades gubernamentales, para que ustedes puedan reiniciar esta industria que sí era bastante demandante? Bueno, y de hecho, los zapatos ya hondureños estaban cotizándose bien a nivel de fuera. Así es. Pues ahorita el apoyo que queremos es que, tan siquiera que se presenten con nosotros, que nos digan algo, porque nosotros estamos aquí a la deriva. No encontramos a nadie. Y ahí están ellos trabajando, pero no nos dicen nada. Y pues aquí estamos nosotros haciendo, donando, poniendo 50 lempiras semanal para pagarle al muchacho que está en la portón. Y todo eso lo hacemos nosotros. Incluso, si me estaba hablando de los zapatos, ahorita pues tenemos, hay una ventaja que no va a entrar zapato panameño. Entonces, para nosotros, pero los otros zapateros, muchachos, compañeros, no tienen dinero para trabajar. Le están pidiendo, pero no hay ningún apoyo. Mira el zapato que hacemos nosotros aquí, un zapato que no necesita imitar a zapatos chinos. Pero lo que hace falta es apoyo. Que los apoyen, que los ayuden. Y para seguir trabajando, porque, y así nosotros le ayudamos al gobierno, ayudamos a la gente. Porque, vea, yo tengo tres muchachos que son tres familias. Yo estoy cooperando con ellos. Y así, pues, me imagino que si fuera a nivel nacional, saldría bien todo. Pues, le ayudaremos un poquito al gobierno. Aunque nosotros nunca los ha ayudado el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el zapatero nunca ha sido organizado. No los organizamos bien. No solo los zapateros. Yo creo que la mayoría no está organizada. Y por eso es que nos pasa esto. Bueno, muchísimas gracias a don Francisco. Y es uno de los tantos microempresarios que se dedican a la industria del calzado. Y que es uno de los rubros que se ha visto afectado. Y por esfuerzos propios, pues, ellos están tratando de salir adelante. Las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco. Con nosotros retornamos cámaras y micrófonos hasta los estudios de 24 Merida.